Es primera vez que los candidatos a la Corte se someten al escrutinio de los principales actores relacionados con la justicia y al escrutinio de la opinión pública, porque incluso los interrogatorios se están transmitiendo en vivo y cualquiera que quiera asistir puede asistir. Entonces yo no entendí la posición del colegio, me pareció un poquito la excusa que dan de que por otro lado la organización Movin está llevando a cabo un proceso paralelo, me pareció en realidad muy pobre. Sobre ese punto, mire, la posición nuestra fue muy clara. A los 10 candidatos se les dijo que ellos sí tenían que asistir a los interrogatorios de la Comisión de Estado por la Justicia. Ese, digamos, que es el organismo oficial, por llamarlo de alguna manera, en donde se está dando el proceso. Pero nosotros como gobierno no podemos impedirle a otros gremios, mire, a gremios del sector empresarial, digamos, Cámara de Comercio, APD, el caso de Movin o incluso el caso de sindicatos obreros, si se quieren reunir con los 10 candidatos, ¿por qué el gobierno va a prohibirle a los candidatos que vayan a ir? Así como no los podemos obligar a ir, tampoco les podemos prohibir. La única obligación que tenían los 10 señores y señoras era ir al Pacto de Estado por la Justicia. Y la otra semana van a ser también entrevistados por la Comisión Presidencial, por los cuatro miembros de la Comisión Presidencial. Esa sería la siguiente instancia. Esa sería la siguiente instancia. Pero de ahí para adelante ellos son libres de acudir a reunirse con, digamos, Edwin, a manera de ejemplo, digamos que el Consejo Nacional de Periodismo deseara entrevistarlos, ¿por qué le voy yo a prohibir a los candidatos que vayan y se reúnan con el Consejo Nacional de Periodismo? Esa es una decisión de los candidatos. Entonces yo honestamente no entendí la posición del colegio de abogados. Siento que quien pierde con esta decisión es el propio colegio de abogados. Pero afortunadamente los demás integrantes de la Comisión de Estado por la Justicia han seguido el proceso y siento que ha sido provechoso porque se ha conocido la opinión de los candidatos magistrados y se ha conocido también con más detenimiento su trayectoria profesional.